Los alimentos, los alimentos que ricos son, que ricos son Tienen vitaminas, tienen proteínas para crecer robusto y sano Y no quedarme como un enano Los alimentos, los alimentos que ricos son, que ricos son Tienen vitaminas, tienen proteínas para crecer robusto y sano Y no quedarme como un enano